fotografías históricas poco conocidas rara fotografía de los inicios de los beatles en 1960 cuando el grupo estaba formado por cinco componentes el papa pablo iv dispuesto a dar el mensaje de pascua ante cerca de un millón de personas en la plaza de san pedro el domingo 10 de abril de 1966 la erupción del volcán el fair islandia en enero de 1973 dos campesinos rusos con electricidad por primera vez en su hogar en 1920 avenida principal de la ciudad de filadelfia en 1900 ilustradores de disney trabajando en la película de animación bambi en 1940 pesando un bebé en escocia en 1959 los hermanos john bobby y teddy kennedy en los años 30 lenin y gorky jugando al ajedrez en la isla de capri italia en 1908 refugiados albaneses intentando llegar a italia en marzo de 1991 pescadores en el río tiber a su paso por roma en 1880 panorámica de los capos eliseos de parís el 8 de mayo de 1945 tras la rendición de alemania la fecha es conocida como el día de la victoria en europa la ciudad de dubai en 1986 elga hija de magda covers con blonde el perro de adolfo hitler celebración de una boda en rumanía en los años 30 ropa hecha con dinero debido a la hiperinflación del marco alemán en 1923 ciudadanos cavando una zanja anti tanques en las afueras de moscú en 1941 fidel castro paseando en trineo con unos niños por las calles de moscú en enero de 1964 servicio de biblioteca móvil en londres en 1930 el boxeador gus walford combatiendo contra un oso en marzo de 1949 gigantesco muñeco de nieve construido en alaska en 1902 coche de policía de los años 20 con una curiosa protección delantera para evitar causar daños a los posibles peatones atropellados una profesora de la liga nacional socialista de maestros impartiendo sus clases de educación racial para chicas alemanas en 1943 el piloto de pruebas george aire y en tantos segundos antes de estrellarse en 1962 bombardeo alemán sobre moscú en 1941 la actriz italiana marisa ayazzo con un grupo de seminaristas en roma en 1955 reunión de una logia amazónica en arizona eeuu en 1897 el director alfred hitcock jugando con sus nietos en 1960 activistas de hamburgo mostrando cómo actuar en caso de un ataque nuclear en 1963 la foto completa de la famosa imagen de árbel einstein sacando la lengua el fotógrafo le pidió a este que pusiera una expresión inteligente esta fue la expresión que se le ocurrió un miembro del equipo especial de rescate de minas en eeuu esta foto fue en 1910 una modelo posa con su peinado atómico en marzo de 1951 las consecuencias del incendio de la fábrica de jaguar en 1957 el comedor principal del titanic en 1912 esta foto es de clases de conducir en eeuu en 1953 la gran muralla china a finales del siglo 19 obras en la casa blanca washington a principios de los años 50 este que ven aquí es hiro onoda oficial del ejército imperial de japón que luchó en la segunda guerra mundial y no se rindió hasta 1974 casi 30 años después de acabar la guerra este hombre es un gran patriota un grupo de mineros belgas en el ascensor para bajar la mina esto fue en 1900 la evolución del traje de baño femenino entre 1875 y 1927 juan carlos primero y constantino segundo rey de grecia practicando artes marciales en 1966 el robot soviético el entrón en la ciudad de cali ni grande en 1916 69 el escritor ernest hemingway y el torero antonio ordoñez brindando detrás de una verja en agosto de 1959 un grupo de turistas de las vegas observando una prueba nuclear en 1953 un original autobús escolar de mine en eeuu en 1930